La palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señor Presidente. Por lo acotado del tiempo me voy a referir exclusivamente al dictado del decreto 702, que es el que establece la eliminación de la zona diferenciada para las asignaciones familiares. Y me quiero referir y quiero parecer como un tábano, como algún diputado me lo dijo en algún momento, en cuanto al tema que nosotros en Mendoza específicamente tenemos, y es que el Congreso de la Nación tiene una deuda histórica con la provincia de Mendoza, que es declarar de Malargua hacia el norte a la provincia con un clima de tipo patagónico, por un tema que hace a la crítica que le vamos a hacer a este decreto dictado por un funcionario de apellido Basavil Basso, que evidentemente ha vivido únicamente en la capital federal y no tiene la menor idea de qué se trata vivir en una provincia como Mendoza, sobre todo en las épocas del invierno. No es lo mismo vivir en la capital federal o en el Gran Buenos Aires, que es donde se ha producido o se puede producir cada vez y acentuarse más el éxodo de todos aquellos muchachos que viven en el interior, porque la verdad que las condiciones no sólo climáticas son difíciles en muchas de las provincias del interior, y si no se favorece las condiciones de trabajo, de vida, de manera de vivir mejor en el interior del país, ese éxodo del interior a la capital federal se va a seguir acentuando. ¿Y por qué? Porque, y esto es técnico, artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución Nacional, el Congreso de la Nación dentro de sus atribuciones, tiene la obligación de generar condiciones de trabajo, de vivir mejor en el interior con un tema de equidad y de igualdad, que no es la igualdad formal o esa igualdad de la época de la Revolución Francesa, en donde decían que las relaciones comerciales y contractuales estaban lideradas por la autonomía del principio de la libertad. No es lo mismo vivir en un lugar donde las condiciones sociales, económicas y políticas están favorecidas en esta capital, que vivir en una zona del interior de nuestro país, en donde las condiciones climáticas, sociológicas, la condición de vida es mucho más difícil. Por eso este señor, y me dirijo de esta manera casi despectiva con él y lo personalizo, es que si no entendemos que la Argentina no es la capital federal y el Gran Buenos Aires. Cuando se creó y se construyó la Argentina, cada una de las provincias le delegó facultades a este Estado para que hiciera la representación exterior, para que cumpliera con algunas de las condiciones que establece, sobre todo a partir del año 1994, cuando se reforma la Constitución, que ese principio de la igualdad formal no existe en la sociedad moderna. Lo que sí existe es el principio de la igualdad real, que se considera de qué manera. Bueno, allá en el año 49 se modificó la Constitución y se estableció que había que garantizar los derechos laborales porque la balanza no es sobre la base del principio de la autonomía de la libertad. El que trabaja y que tiene que contratar con la Coca-Cola no es la misma condición. Se trata de favorecer al trabajador, de fortalecer a la familia y en el año 94 de fortalecer al consumidor, de cuidar el interés económico del usuario y del consumidor. Y digo yo, y me pregunto, y más de uno se preguntará, por qué tiene que ver esto del consumidor, esto de la protección del medio ambiente, esto de la protección de la ancianidad, esto de la protección de los niños, de la mujer, tiene que ver que equipare sus derechos, tiene que ver con que tenemos que vivir en una sociedad que sea más justa, en donde la igualdad no sea formal, sino que tiene que ser real. Entonces este señor cuando dicta este decreto y dice vamos a hacer condiciones de igualdad, o el Ministro Aranguren que se llenaba la boca, pobre señor, diciendo que tenía que eliminar paulatinamente los subsidios, a las empresas en todo caso, pero los subsidios son parte de favorecer estas condiciones del equilibrio, de la igualdad y de la equidad real, no formal, como pretenden estos funcionarios. Cada una de las leyes que estamos tratando de discutir, sin la presencia de los señores que representan al Estado Nacional, manifiestan claramente que la intención de aquellos señores que están ocupando los cargos ministeriales del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Energía, de la Presidencia de la Nación, en su concepción no está en que exista en nuestra Argentina la realidad real, la equidad real, la igualdad real. El federalismo no es un invento de aquellos que lo estamos intentando defender, el federalismo es la raíz de nuestra Argentina. Nuestra provincia de Mendoza constituyó esa primera constitución con esos principios de esa época, pero formó parte y decidió en cada una de las reformas constitucionales avanzar en ese proceso de la igualdad real. Y esto que está haciendo este señor funcionario está yendo a contramano del sistema y a contramano del artículo 75, inciso 19, que es la obligación que tiene que tener el Estado Federal de garantizar estas condiciones a las que me estaba refiriendo. De manera tal, y lo estoy terminando, señor Presidente, es necesario que este decreto, más allá de la suspensión que ha sido dictada en el día de ayer, sea eliminado por el Poder Ejecutivo si pretende seguir en un país en donde se respeten estas condiciones de las que yo estaba hablando anteriormente. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.